Hola amigos, está medio chistoso eso de la politiquería, ¿verdad? Acá, yo como soy obradorista, pues me la paso riendo, porque nomás los veo echando profecías que van a venir 7 millones a la marcha anti-AMLO y los veo correteando para atrapar las tiendas de campaña que se está llevando el aire y todos los que son anti-obrador, pura profecía, pura ilusión, pura chaqueta mental, ay nos va a llevar al comunismo, ay a Sierra Chávez y pues la verdad es que no, no hablan claro. Pero, como, como este, nos va a estar como Chávez, pues ¿qué se parece a Chávez? Ay que cerró las televisoras, bueno, él no las ha cerrado. Ay que le quitó los finalicomisos, ay sí, hay que hablar muy clarito ese tema, porque miren, hay 135 fideicomisos y nada más hay 4 o 5 cosas que ameriten un fideicomiso y pues ya lo sabemos, el arte, la ciencia, la, ¿qué más?, la cultura y algún otro que se nos escapa, pero de ahí es más son otros 130 que no tienen ninguna justificación. Oiga pues, no, no se ha retirado el dinero, se ha retirado el aparato ese, está chingando aquí un pinche cigarro, se ha quitado el aparato ese de darle el paquete de billetes a un Vivales que se queda con el 40% y el otro lo reparte a sus consentidos, pues eso no está bien, ¿cómo es posible que se pongan a defender esa situación tan absurda? Además, ahí está el dinero, para el que lo quiera, pero que demuestre que va a ser algo bueno. Señor, si llega este, que va a hacer una película que se va a llamar Pueblo Pobre o algo así, si es un buen argumento, si hay un buen elenco, si es un buen productor, habrá, ahí está la lana, pero como que, si llega Derbez y quiere presupuesto, presupuesto para hacer una película de la familia Peluche, ¿a poco le van a dar dinero? Ustedes, aunque sean calderonistas y peñistas y despistados de esos, ni ustedes estarían de acuerdo con eso. Y yo, la verdad que, pues yo me río, porque yo no he visto así algo como para tener a la oposición. ¡Ay, qué pinche viejo pelón, que ya está muy viejo y que ya se vaya a su pinche rancho! ¡Ay, eso no son argumentos! ¡Ay, que no ha hecho nada! ¿Cómo que no ha hecho nada? Pues luego no han leído los dos informes presidenciales. ¡Ay, está! Duró como dos horas en cada uno diciendo todo lo que ha hecho. Y nomás dicen, no, no ha hecho nada. ¡Ay, ya mató 80.000 gente con el coronavirus! Pues, ¿cómo va a matar gente con el coronavirus? Pues, se le vino la enfermedad y no había hospitales, ni había nada. Y, pues, empezó el desmadre y el caidero. Y ahorita todavía no, no se, no se tiene la cosa bajo control porque no se ha podido reconstruir. En eso estamos. Y ya se irá, ya vendrá la vacuna, que la vacuna pues todavía no sale, no es confiable. El día que salga, ahí está el dinero que se ocupe para comprar todas las que se ocupe para los mexicanos y gratis. Pues, así están las cosas. No se hagan pendejos, no anden inventando fantasías que no son ciertas. Y luego está lo peor, lo que más me hace reír. Que pues ya es presidente. Ya va a estar ahí otros cuatro años. Se van a tener que aguantar o qué van a hacer. Los cuatro años van a estar renegando. Pues ahora, hasta el próximo sexenio, ya podrán, ahora que le caiga la chingada, que es una pinche polilla. Este, el próximo sexenio, pues ya ponen a su gallo. Ya tienen buen caudillo. ¿A quién, a quién van a poner a Naya o a Miade o a Calderón? Pues Calderón, no hace mucho ruido. Pero hasta dentro de cuatro años, por lo pronto ya se la pelaron. Que la profecía de ustedes dice que lo van a tumbar porque van a venir de Naya y de Naya y que en Inglaterra nos dicen no sé qué y que se va a cumplir la profecía y que se va a ir. Eso es profecía. Y los profetas ya no existen. Se acabaron allá, pues creo que Ezequiel fue el último que dijo profecías que se cumplían. Y ya de ahí para acá ya no hay ninguna profecía se ha cumplido. Las de Nostradamus se cumplen porque las acomodan a toro pasado. Que él habla que dos pilares se derrumban. Y que sabe qué. ¡Ay, miren! Aquí está anunciando la profecía de las torres gemelas. Pues mamadas, pues nomás le acomodan. Las profecías ya no existen. Y si quieren de deber a ser enemigos de AMLO, hablen cosas que no sean proféticas. Digan, hicimos esto y estamos haciendo esto. Y para mañana se va la chingada. Lo demás no sirve. Son puras pinches mamadas. Ya. Por favor, piensen. Ya. Le faltan cuatro años de mandato. Y van a pasar muchas cosas que les van a hacer enojar mucho. Así es que mejor agarren serenidad y paciencia como Calimán. Y vayan pensando a quién van a poner. Porque a quitar no van a poder andar aquí. Mejor vayan fabricando su caudillo. Puede haber por ahí alguno. Yo lo dudo mucho que haya otro de ese nivel. Pero pues a lo mejor escarbándole se encuentran a uno que sea chingón. Como él. Pero ya no estén soñando, por favor. Ya lo elegimos. Ya lo sentamos ahí. Y ahí se va a quedar hasta que cumpla sus seis años. Por más pedo que hagan y que van a cerrar todas las dependencias de gobierno y que no van a dejar entrar a nadie. Como una dependencia del gobierno, nomás pon dos soldados ahí en la puerta, en la que no van a dejar entrar, pon dos soldados. Y aunque ya todo alrededor esté lleno de rebeldes y, ¿sabe cómo les dicen? Es contradictorio, que se llena ya, pero por la puerta nomás van a pasar los empleados de gobierno. Nadie los va a detener. Porque que se quiera poner al brinco un freno ahí, que no, no, que aquí no pasa. Le meten un pinche culatazo en el cerebro, él baja hacia un lado, hijo de la chingada. Un par de soldados mantienen las puertas abiertas de todas las dependencias del gobierno, con dos soldados en cada puerta. ¿Cómo este loco cree que va a cerrar las dependencias del gobierno? ¿Qué cree que el ejército, la policía, la marina, la armada están de adorno? No, pues, obrador normal, le dice, cuídenme esas puertas, que no estuérben la entrada de los trabajadores. Y con eso ahí sueñen las profecías que se les antojen, no se les van a cumplir. Y ahí les dejo eso, porque ya se me está enojando mucha gente, ya me están echando muchos pedos por el YouTube. Pero, pues, a mí me hacen reír. Pues yo nomás les digo, bueno, pues ni modo, ahora espérate cuatro años a que pongas el tuyo. Ahí nos vemos, amigos, y ahí les dejo su beso de, 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 ¿sabes qué? ¡Yale, eso es!